Hola Efi, ¿cómo estás? Aquí seguimos los chicos de prensa, muy preocupados por doña Silvia. Es que ahorita no nos dejan bajas. ¿Qué está pasando Efi? Mira, ahorita no me dejan decir nada. Nos comentaron que ya estaba llegando la familia Efi. Deja ver si ahorita que venga el médico, Silvita quiere bajar, está por llegar el doctor. Sí Efi, aquí estamos y aquí nos vamos a esperar, las queremos mucho. Gracias, bye. Hola Efi, ¿cómo estás? Aquí seguimos los chicos de prensa, muy preocupados por doña Silvia. Es que ahorita no nos dejan bajas. ¿Qué está pasando Efi? Mira, ahorita no me dejan decir nada. Nos comentaron que ya estaba llegando la familia Efi. Deja ver si ahorita que venga el médico, Silvita quiere bajar, está por llegar el doctor. Sí Efi, aquí estamos y aquí nos vamos a esperar, las queremos mucho. Gracias, bye. Bye. Bueno. Hola Efi, ¿cómo estás? Aquí seguimos los chicos de prensa, muy preocupados por doña Silvia. Es que ahorita no nos dejan bajas. ¿Qué está pasando Efi? Mira, ahorita no me dejan decir nada. Nos comentaron que ya estaba llegando la familia Efi. Deja ver si ahorita que venga el médico, Silvita quiere bajar, está por llegar el doctor. Sí Efi, aquí estamos y aquí nos vamos a esperar, las queremos mucho. Gracias, bye. Bye.